Vamos a cambiar de tema, vámonos a otro tema también internacional, fíjense que Vladimir Putin busca detener al presidente de la Corte Penal Internacional, imagínense ustedes, o sea, a ver, Vladimir Putin ha sido acusado de crímenes de guerra, esto por parte de la Corte Penal Internacional, entonces los países firmantes de la Corte Penal Internacional, en dado caso que sean visitados por el presidente Putin, tendrían que detenerlo, tendrían que detenerlo y luego hacerle un juicio, ¿verdad? El presidente ruso, pues vamos, que hizo entonces su movimiento después de todo este tema y ha dado a su ministro de defensa, Sergei Shegul, pues una serie de llamados de atención en estos temas para evitar que lo vayan a detener, sobre todo cuando está viajando. Al mismo tiempo también sabe que la misma gente de inteligencia ha estado atenta a que no vaya a haber algún movimiento contra Putin, incluso internamente en Rusia. Rusia, por otro lado, pues hizo lo mismo, ordenó busca y captura del presidente de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Interior de Rusia declaró que están en busca y captura de Piotr Hovansky, presidente de la Corte Penal Internacional, pues por haberlo ordenado que detengan a Vladimir Putin, básicamente, ¿no? Entonces, pues este señor, supongo, el presidente de la Corte Penal Internacional no podrá visitar a lo mejor, no sé, este, no sé, Azerbaiyán o algún país que esté muy relacionado con Rusia, no lo va a poder visitar. Digo, dudo yo mucho que internamente vayan a querer entrar a algún país europeo, ¿no? Y querer querérselo llevar, ¿no? Eso lo veo muy complicado, a no ser que sea de manera totalmente ilegal, pero de manera legal, pues no. Él es polaco, por cierto, y en su lista de personas más buscadas, sin precisar el motivo, buscando en el marco de una investigación penal, indicó el ministerio, se no dice exactamente de qué se le acusa, nada más que se le está investigando, pero que se le tiene que detener. También fueron declarados en busca y captura la vicepresidenta Luz del Carmen Ibáñez y el juez de la Corte Penal Internacional, Bertram Schmidt. Son de otros más que también están, pues, con una orden de busca y captura, ¿no? Es un tema, pues, evidentemente tremendo. Ya desde el 17 de marzo se había dado la orden por parte de la Corte Penal Internacional para detener a Putin como presunto responsable de la deportación ilegal de niños de Ucrania hacia Rusia y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que también supone un crimen de guerra. Cosa que también hay que comentar, gracias a muchas organizaciones, gracias a la presión de la Corte Penal Internacional y la crítica internacional, pues se ha regresado a muchísima gente, a muchos niños, por suerte. Todavía hay muchos allá, pero sí que ha ayudado bastante toda esta presión a que regresen y regresen y regresen los niños. Falta mucho, pero se ha logrado. Miles de niños que fueron llevados a la fuerza, que ya no los dejaban ver a sus familiares, pues a muchos ya los han regresado. Pero cuentan historias de terror en las que les están lavando el cerebro constantemente para que odien a Ucrania, para que no, para que se sientan rusos cuando no lo son, etcétera, etcétera. O sea, es un tema perturbador, sinceramente. Y bueno, pues la presión esta es importante precisamente para eso, para que lo regresen lo más pronto posible. Pero qué duro ha sido para todas esas familias. Y bueno, pues continuando con lo internacional, fíjense que hay un reporte de hace unos momentos en los que se sabe que los principales jefes de petróleo y de gas ruso están acompañando a Vladimir Putin a una visita que está haciendo, que va a hacer a China. Esto pudiera tener, pues este a lo mejor un tema importante para la economía rusa. Tal vez estén haciendo algún acuerdo extra. Se habla de la posibilidad de hacer unos ductos que lleven energético de Rusia a China. Y después China dijo que no era cierto, que no se iban a hacer, pero así ha estado. El hecho que vayan estos jefes pudiera ser que en efecto sí se vayan a ampliar ductos de Rusia a China. Esto le vendría muy bien a China porque tendría energéticos baratos. Obviamente le viene bien a Rusia porque pues ayudaría en su economía y también pues este uniría más a estos países. Dicen los jefes de los gigantes energéticos rusos Gazprom y Rosnet, Alexei Miller y Igor Sheshin se unirán al séquito del presidente Vladimir Putin durante su visita a China el próximo mes, según lo que reportan. Entonces esto, pues bueno, podría ser muy interesante. Habrá que observarlo. ¿Qué pasa en octubre? ¿Qué mensajes dan Rusia y China en este tema? Pero pues es algo que les voy adelantando. Bien, algo interesante por ahí. Vamos a otro asunto interesante. La ONU está muy preocupada porque en Vietnam han detenido a un experto en energías renovables tras la visita de Biden. La Oficina de Derechos Humanos, según han dicho, ha expresado estar muy consternados porque arrestaron a un experto vietnamita en energía verde que había colaborado con las agencias de la ONU y de los Estados Unidos para aplicar ciertos temas de energéticas o energías verdes. En Vietnam, después de que el presidente Joe Biden firmara acuerdos comerciales y de derechos humanos con Vietnam, sucede este arresto. O sea, empieza a ampliarse muchísimo la relación Vietnam-Estados Unidos porque tienen un enemigo en común que es China. Vietnam, por eso ha tenido buena relación últimamente con Filipinas, con Estados Unidos. Desconozco si con Europa también, pero al menos si con Estados Unidos. La policía de Hanó es un país también muy interesante, o sea, que habría que observar lo que está pasando porque desafía a China constantemente. Si es un país que tiene un origen comunista, pero al mismo tiempo es un país que ha crecido mucho y que se ha vuelto como clave para la manufactura y pues bueno, está creciendo bastante. Entonces la gente, sobre todo tema turístico, la gente que hace blogs de viaje y esto que han ido a Vietnam, pues al menos como viaje sí suena muy interesante. Chequen igual ahí los videos, hay bastante gente, bastantes youtubers de viaje que van y disfrutan ese país. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero por lo menos es aparentemente muy bonito. Lo que sí dice somos conscientes de este arresto y seguimos los acontecimientos con preocupación, dicen un comunicado, la portavoz de la oficina del alto comisionado de Estados Unidos para los derechos humanos, porque acaban de firmar un acuerdo de derechos humanos y luego hacen un, o sea, detienen a una persona pues que es experto en temas de energías verdes. No sé, no sé, no sé si habrá criticado algo, qué es lo que habrá sucedido, por qué lo detienen. La embajada de Estados Unidos ha estado pidiéndole a Hanoi que pues comente algo, que expliquen qué está pasando, pero pues ellos no han dicho absolutamente nada. El gobierno de Vietnam no emite hasta el momento ninguna declaración pública sobre el arresto de Nieme y bueno, pues de momento eso queda pues en, sí, pues en veremos, ¿no? Muy interesante lo que pasa en Vietnam, pero también pues tiene esas malas prácticas todavía de detener nomás así a personas, por lo menos hasta el momento está todo muy oscuro, no se sabe exactamente qué está pasando, pero pues no, este, se sospecha que ahí hay una decisión, ¿no? Este, tajante y dictatorial, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a otros temas también importantes. El gobierno de, el gobierno Tuareg más bien, porque es un grupo realmente que abandonó la coalición que tenían desde el 2015 porque estos combates con Mali van a seguir aparentemente el problema es grave y los Tuareg ya mostraban fuerza hace unos días. Hay que fallar o antier, ¿no? Que les comenté cómo mostraron fuerza allá cerca de Mali, ¿no? Iban de hecho rumbo a Mali, ¿no? Porque pues hay por ahí fuertes desacuerdos y es posible que veamos otro conflicto, lo que le llaman pues la otra guerra. Esta imagen es del 24 de septiembre, ahí lo podemos ver, los Tuareg de Mali le declararon la guerra a los mercenarios de Wagner, por cierto. También han estado pues actuando porque ellos ven que la colaboración Rusia-Mali no les ha convenido, no les viene bien y tienen mucha fuerza, o sea, están muy organizados. Todos los Tuareg están pues al borde de la guerra. Esto es una imagen del 24 o 23 más bien de septiembre, esto se grabó hace dos, tres días. Y luego está esta otra que es la que habíamos mostrado hace unos días, a ver si lo podemos observar, esta mera, que también pues se veía cómo iban ellos avanzando rumbo a Mali, según lo que reportan estos Tuaregs. Tomaron una base militar del ejército de aquella zona y ahí estaban los del grupo Wagner, por cierto. No queda claro si los detuvieron, si los dejaron ir o qué pasó, pero tomaron una base donde estaban un grupo Wagner controlando en Mali. Así que atentos con lo que está pasando en este tema. Dice lo siguiente, el grupo Tuareg, Movimiento para la Salvación de Azawad, así es como le llaman, ha anunciado que se retira del cuadro estratégico permanente, seguido a la raíz del acuerdo del 2015 en medio de las crecientes tensiones en la región de Azawad y ante el reinicio de los combates con el ejército de Mali, que está siendo apoyado por el grupo Wagner. Bueno, pues así las cosas en esa región.